Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados, Irá a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este día es precioso el Evangelio. ¿Por qué? Por la manera como Jesús responde a la pregunta que envía a ser Juan el Bautista. Primero, hay algo muy importante. Pareciera que Juan el Bautista dudara de quién es realmente el Mesías. Pues él estaba ya en prisión. Tal vez la angustia misma de la prisión lo llevara a pensar, bueno, ¿y el Mesías qué? Por eso manda a hacer la pregunta. Podría ser. O simplemente es para que sus discípulos se convenzan realmente de quién es el Mesías. Porque esa pregunta da la oportunidad a Jesús para mostrar su mano amorosa, poderosa y misericordiosa que con un montón de milagros demuestra quién es Él. Sana, libera, restaura, devuelve la paz, devuelve el gozo, anuncia la salvación. Las obras muestran quién es Dios. Cuando el Señor toca mi vida y transforma mi vida, me está mostrando que realmente Él tiene poder para obrar milagros en mí. Ahora nos está pidiendo a nosotros, a ti y a mí, que nos decimos ser cristianos, que con nuestra vida, con nuestro actuar, mostremos al mundo que realmente lo somos. Mi conversión tiene que mostrar que realmente yo soy un auténtico cristiano, un verdadero sacerdote. Pidamos esa gracia hoy, mis queridos hermanos. Una auténtica conversión que nuestra vida muestre realmente que Cristo vive y actúa en mí y a través de mí. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.